hola qué tal soy jessica villa de tendencia spam hoy traigo para ti la ampliación del tema de la fototerapia tenemos un vídeo ya con la máscara de leds pero ahora surgió esta cabina que también es de fototerapia y que la puedes utilizar tanto en facial como en corporal y también con la ventaja que el campo es mucho más amplio que en la máscara recuerdan esta es la máscara esta tiene electro estimulación la cabina no tiene electro estimulación pero es específicamente de fototerapia recordemos un poquito para qué nos sirve la fototerapia de manera general porque en un momento te voy a hablar de cada uno de los colores para que te sirve cada color de manera general aumenta el metabolismo celular aumenta todas las acciones bioquímicas en tu cuerpo ya que nosotros funcionamos gracias a la luz del sol si nosotros no tuviéramos luz del sol no podríamos vivir así es que la fototerapia estimula todas las acciones bioquímicas en nuestro cuerpo y hablando específicamente de la piel bueno pues va a mejorar la textura de la piel va a mejorar la apariencia y luminosidad de la piel ya que la fototerapia se está utilizando actualmente para problemas de hiper cronías o manchas o melasma también se está utilizando para reafirmación para control de acné para control de rosácea para control de psoriasis tiene un campo de acción impresionante es una electroestética muy noble con el cuerpo ya que no tiene ninguna contraindicación importante en realidad la podemos utilizar en cualquier tiempo en cualquier persona la única contraindicación importante podría ser personas que tienen padecimiento de tiroides no lo podemos utilizar lo que yo les recomiendo es que cuando trabajen con alguien con tiroides por ejemplo en esto que es la cabina porque la máscara pues no hay problemas específicamente la máscara pero en la cabina puedes poner un cuadrito de papel aluminio y con esto se evita la absorción de la luz a continuación te voy a mostrar los colores y te voy a ir diciendo para qué sirve cada color y en qué lo puedes aplicar antes de pasar a los colores quiero explicarte sobre esta cabina se me hace súper práctica ya que también la puedes usar en corporal por ejemplo a mí me cubre por completo pero si tienes una persona con sobrepeso bueno pues se puede tratar primero un lateral y después el otro hablando específicamente en piernas también puede abarcar toda la pierna primero trabajas una extremidad y después la otra así es que la ventaja de esta cabina es que es cuerpo facial y la máscara pues únicamente es facial quiero mostrarte cómo es el manejo de esta cabina de fototerapia aquí está el botón de encendido aquí eliges el nivel de intensidad y en este la intermitencia acá vienen cuatro colores nada más pero tú haces la mezcla y te cubre hasta 10 colores por ejemplo aquí yo ya puse este automáticamente se pone en 20 minutos y yo ya había seleccionado el color rojo lo apagó si quiere el color azul lo selecciono y lo programó si quiero dos colores por ejemplo el amarillo y el rojo que me van a dar un color naranja o el azul y el verde que me van a dar un color aqua o el rojo y el verde que me van a dar un color amarillo en la cabina viene programada para 20 minutos que es el tiempo recomendable para una fototerapia aquí yo puedo presionar para que la luz sea intermitente puedo dejarlo fijo puedo seleccionar intermitencia o puede aumentar la luminosidad o puedo disminuirla este es el manejo que es muy fácil y muy amigable de nuestra cabina de leds o de fototerapia y recuerden si quiero colores por separado selecciono uno luego el otro y le doy encendido si quiero reprogramar tengo que apagar selecciono uno luego el otro y enciendo es un manejo muy amigable y me alcanza a cubrir tratamientos faciales y corporales bueno ahora voy a ir platicándote para qué sirve cada color aquí vemos el color rojo que promueve la formación de colágeno aumenta la cantidad a la actividad biológica de la piel promueve la actividad celular acelera el metabolismo y promueve la formación de colágeno y también es antioxidante ayuda en el envejecimiento cutáneo y la reafirmación de la piel ahora cambiamos nuestro color voy a seleccionar ahora el verde también en nuestra cabina seleccionamos el color verde y este me va a ayudar para la neutralización de un proceso inflamatorio le da balance y estabilidad es uno de los colores que nos va a ayudar a nivel psicoemocional si alguna persona llega a tu cabina alteradita pone el color verde y le va a dar balance y esta estabilidad reduce la secreción sebácea y balancea el manto hidrolipídico es decir la producción entre el agua y el sebo y reduce el estrés mental y también mejora el drenaje linfático este lo podemos utilizar en este caso en corporal para casos de celulitis vamos a seleccionar nuestro siguiente color que es el azul también en mi cabina lo selecciono y el color azul me va a inhibir la inflamación es buenísimo utilizarlo en casos de acné por ejemplo o de rosácea es un potente bactericida es un color regenerador y también es un reparador y cicatrizante también a nivel psicoemocional es un color muy tranquilizante que aclara el pensamiento el color amarillo es un excelente oxigenante para nuestras células y en la llena de energía es un muy buen despigmentante promueve el drenaje linfático eleva el sistema inmunológico y también va a ser una muy buena herramienta en personas que sufran de dermatitis seritema rosácea o hipersensibilidad en la piel ahora vamos al color morado o violeta este color me va a ayudar en el control del acné en las cicatrices de acné me va a ayudar a que la secuela del acné sea menor en tratamientos post quirúrgicos y en cicatrización es un excelente aliado ya que promueve la regeneración de las células de cicatrización ahora vamos con el color aqua este color maravilloso promueve el metabolismo el buen funcionamiento del metabolismo así es que cuando estés haciendo un tratamiento modelante personas que su metabolismo sea lento puedes aplicarlo para que haya una bioregulación del mismo y puede mejorar también gradualmente la energía de las células es decir personas que su regeneración celular sea muy lenta puedes ayudarlos con este color muy bien estos son los siete colores que tiene nuestra máscara y la cabina tiene otros tres como el color naranja que es también para activar la energía de las células tiene un color morado este color amarillo dorado que tiene o va a ser la misma función que la luz blanca de la máscara la luz blanca y en este caso esta luz amarillo dorado te va a ayudar en hiper cromías para abrir la mancha es el color que primeramente vas a aplicar y luego vas a poner amarillo totalmente este también mejora las líneas de la piel flácida y también acelera el metabolismo celular este es nuestro vídeo de fototerapia que me han estado solicitando me han preguntado que para qué servía cada color y bueno aprovecho este tiempo presentando esta cabina y explicándoles para qué sirve cada color recuerden que la exposición es de 20 a 25 minutos estos lentes de protección para ojos los trae esta cabina y les voy a mostrar encendida pues lo linda que se ve y más todo la cantidad de leds que trae que se fijan en cantidades muy diferente a la máscara las dos son buenas sí pero en intensidad pues esta cabina es mucho mejor en cantidad e intensidad espero que este vídeo de fototerapia te sea útil en cabina en cada uno de los tratamientos que tú aplicas si te gustan nuestros vídeos te invito a suscribirte a nuestro canal y también a que le des clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos nos vemos en nuestro próximo vídeo